Trabajamos fuertemente en el control de armas, tal es así que en estos meses sacamos de circulación prácticamente 6.000 armas de la calle en procedimientos de controles de calle, en procedimientos de rutina, en controles que llevó adelante la policía de la provincia de Santa Fe, en todo el territorio provincial y en diferentes investigaciones que terminaron con allanamientos de otro tipo de delitos, pero que se encontraron diferentes armas de fuego. Que las mismas estaban en lugares informales que debían haber sido retiradas por la justicia, por el viejo sistema en 15 días y algunas estaban en comisarías desde el año 94, lo cual realmente nos provocó un problema sumamente importante. Esas armas fueron todas precintadas, custodiadas en el D4, aquí tenemos al jefe del D4 de la policía de la provincia de Santa Fe y esperamos y le pedimos también a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que nos pueda permitir destruir esas armas que hoy no sabemos a qué causa pertenecen y no es nuestra responsabilidad tampoco, pero creemos que es fundamental tomar el compromiso de avanzar y tenemos que ir mucho más allá y tenemos que ir hasta el hueso. Por eso creemos fundamental poder llevar adelante este trabajo conjunto con Nación que nosotros nos va a permitir tener la información de las personas que tienen armas a la provincia de Santa Fe, de las personas que son usuarios, de las personas que tienen vencido el carnet de usuarios y así poder conjuntamente con el MPA llevar adelante una fiscalización en cada uno de esos domicilios y un control en cada uno de esos domicilios que nos va a permitir seguir sacando armas de la calle y creemos que esto va a ser un paso más o el paso que necesitamos para seguir reduciendo la violencia en nuestra provincia. Por eso tenemos que redoblar la apuesta y por eso nosotros tomamos el compromiso de seguir trabajando en el control de armas.